lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 8 de abril segundo libro de los reyes capítulo 1 después de la muerte de acaf se reveló moab contra israel y ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en samaria y estando enfermo envió mensajeros y les dijo id y consultad a baal sebub dios de crón si he de sanar de esta mi enfermedad entonces el ángel de jehová habló a elías tisbita diciendo levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de samaria y diles no hay dios en israel que vais a consultar rabal sebub dios de crón por tanto así ha dicho jehová del lecho en que estás no te levantarás sino que ciertamente morirás y elías se fue cuando los mensajeros se volvieron al rey él les dijo porque os habéis vuelto ellos le respondieron encontramos a un varón que nos dijo id y volveos al rey que os envió y decirle así ha dicho jehová no hay dios en israel que tú envías a consultar a baal sebub dios de crón por tanto del hecho en que estás no te levantarás de cierto morirás entonces él les dijo cómo era que el varón que encontrasteis y os dijo tales palabras y ellos le respondieron un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero entonces él dijo es elías tisbita luego envió a él un capitán de 50 con su 50 el cual subía donde él estaba y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte y el capitán le dijo varón de dios el rey ha dicho que desciendas y elías respondió y dijo al capitán de 50 si yo soy varón de dios descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50 y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50 volvió el rey a enviar a el otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo varón de dios el rey ha dicho así desciende pronto y le respondió elías y dijo si yo soy varón de dios descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50 y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50 volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50 y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de elías y le rogó diciendo varón de dios te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos de aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50 sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos entonces el ángel de jehová dijo a elías desciende con él no tengas miedo de él y él se levantó y descendió con él al rey y le dijo así ha dicho jehová por cuanto enviaste mensajeros a consultar a baal zebub dios de cron no hay dios en israel para consultar en su palabra no te levantarás por tanto del hecho en que estás sino que de cierto morirás y murió conforme a la palabra de jehová que había hablado elías reino en su lugar joram en el segundo año de joram hijo de josafat rey de judá porque ocosías no tenía hijo los demás hechos de ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de israel segundo libro de los reyes capítulo 2 aconteció que cuando quiso jehová alzar a elías en un torbellino al cielo elías venía con eliseo de jilgal y dijo elías a eliseo quédate ahora aquí porque jehová me ha enviado a betel y eliseo dijo vive jehová y vive tu alma que no te dejaré descendieron pues a betel y saliendo a eliseo los hijos de los profetas que estaban en betel le dijeron sabes que jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti y él dijo sí yo lo sé callado y elías le dijo elías le volvió a decir eliseo quédate aquí ahora porque jehová me ha enviado a jericó y él dijo vive jehová y vive tu alma que no te dejaré vinieron pues a jericó y se acercaron a eliseo los hijos de los profetas que estaban en jericó y le dijeron sabes que jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti él respondió sí yo lo sé callado y elías le dijo te ruego que te quedes aquí porque jehová me ha enviado al jordán y él dijo vive jehová y vive tu alma que no te dejaré fueron pues ambos y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al jordán tomando entonces elías su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco cuando habían pasado elías dijo a eliseo pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti y dijo eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí él le dijo cosa difícil has pedido si me vieres cuando fuere quitado de ti te será hecho así más si no no y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos y elías subió al cielo en un torbellino viéndolo eliseo clamaba padre mío padre mío carro de israel y su gente de a caballo y nunca más le vio y tomando sus vestidos los rompió en dos partes alzó luego el manto de elías que le había caído y volvió y se paró a la orilla del jordán y tomando el manto de elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo dónde está jehová el dios de elías y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas se apartaron a uno y otro lado y pasó eliseo viéndole los hijos de los profetas que estaban en jericó al otro lado dijeron el espíritu de elías reposó sobre eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron he aquí hay con tus siervos cincuenta varones fuertes vayan ahora y busquen a tu señor quizá lo ha levantado el espíritu de jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle y él les dijo no enviéis más ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo enviado entonces ellos enviaron cincuenta hombres los cuales lo buscaron tres días más no lo hallaron y cuando volvieron a eliseo que se había quedado en jericó él les dijo no os dije yo que no fueseis y los hombres de la ciudad dijeron a eliseo he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno como mi señor ve más las aguas son malas y la tierra es estéril entonces él dijo traedme una vasija nueva y pone de ella sal y se la trajeron y saliendo él a los manantiales de las aguas echó dentro la sal y dijo así ha dicho jehová yo sane estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló eliseo después subió allí a bedel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo calvo sube calvo sube y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de jehová y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos de allí fue al monte carmelo y de allí volvió a samaria segundo libro de los reyes capítulo 3 joram hijo de acab comenzó a reinar en samaria sobre israel el año 18 de josafat rey de judá y reinó 12 años e hizo lo malo ante los ojos de jehová aunque no como su padre y su madre porque quitó las estatuas de baal que su padre había hecho pero se entregó a los pecados de jeroboam hijo de nabat que hizo pecar a israel y no se apartó de ellos entonces mesa rey de moab era propietario de ganados y pagaba al rey de israel 100.000 corderos y 100.000 carneros con sus vellones pero muerto acab el rey de moab se reveló contra el rey de israel salió entonces de samaria el rey joram y pasó revista todo israel y fue y envió a decir a josafat rey de judá el rey de moab se ha revelado contra mí irás tú conmigo a la guerra contra moab y él respondió iré porque yo soy como tú mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos y dijo por qué camino iremos y él respondió por el camino del desierto de edom salieron pues el rey de israel el rey de judá y el rey de edom y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían entonces el rey de israel dijo ah que ha llamado jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas mas josafat dijo no hay aquí profeta de jehová para que consultemos a jehová por medio de él y uno de los siervos del rey de israel respondió y dijo aquí está el iseo hijo de safad que servía elías y josafat dijo este tendrá palabra de jehová y descendieron a él el rey de israel y josafat y el rey de edom entonces el iseo dijo al rey de israel que tengo yo contigo ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre y el rey de israel le respondió no porque jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas y el iseo dijo vive jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy que si no tuviese respeto al rostro de josafat rey de judá no te mirará a ti ni te viera mas ahora traedme un tañedor y mientras el tañedor tocaba la mano de jehová vino sobre el iseo quien dijo así ha dicho jehová acceden este valle muchos estanques porque jehová ha dicho así no veréis viento ni veréis lluvia pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados y esto es cosa ligera en los ojos de jehová entregará también a los moabitas en vuestras manos y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa y talaréis todo buen árbol segaréis todas las fuentes de aguas y destruiréis con piedras toda tierra fértil aconteció pues que por la mañana cuando se ofreció el sacrificio y aquí vinieron aguas por el camino de dom y la tierra se llenó de aguas cuando todos los de moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas vieron los de moab desde lejos las aguas rojas como sangre y dijeron esto es sangre de espada los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero ahora pues moab al botín pero cuando llegaron al campamento de israel se levantaron los israelitas y atacaron a los de moab los cuales huyeron de delante de ellos pero los persiguieron matando a los de moab y asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles hasta que en kir arezed solamente dejaron piedras porque los honderos la rodearon y la destruyeron y cuando el rey de moab vio que era vencido en la batalla tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de dom más no pudieron entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro y hubo grande enojo contra israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra y y y y y